¿Cuál es la vecina que quiere dar a conocer a un molestar que tiene aquí con respecto a su jardín, a su área verde? Siempre he querido tener mi jardín, por esa misma razón yo no hice mi escalera para afuera, en área verde, como lo tienen otros, ¿no? Y ya ahora solicité permiso para abrir la puerta hacia jardín y ya quiero mi jardín y le he dividido porque tengo mi autorización. En la municipalidad me da autorización y le divido, pero eso no acepta la vecina. Yo mando a sembrar la planta y yo salgo a trabajar porque yo salgo a trabajar a las 5 de la tarde. Salgo a trabajar y regreso y ya no está la planta y vuelvo a sembrar. Igual me pasa, son como 10 veces que estoy sembrando y nada. En todo caso, el último que hice es con apoyo de serenazgo para poder sembrar porque empezaron a insultar al jardinero, empezaron a amenazarlo. Entonces, yo pedí apoyo al serenazgo. Vinieron los serenazgos, delante de ellos sembraron la planta y resulta que ahora ya no están nuevamente. O sea, el señor o los vecinos no están respetando lo que me han dado permiso de la municipalidad. ¿Cuál es la familia? Primero, ¿cómo se llama su familia? Familia Ló. Sí, familia Ló. La hija, con la hija la que empezó todo, entonces ella me dijo, yo voy a recolectar firmas para que a ti no te den permiso, para que abra este puerto hacia jardín. Entonces, de todo eso empezó. Como solicité, me dieron permiso. De ahí el joven, el Elio, me citó para hacer una conciliación, para no estar peleando entre vecinos. Y por mi parte, yo no quiero pelear con nadie. Hasta ahorita, con nadie tengo problemas, más que con la vecina de aquí. Entonces, yo pedí a joven Elio mi división. Entonces, ella no quiso. No se niegan. No, división, pero que sea imaginario. Entonces, yo dije, ¿por qué imaginar? Si es imaginario, mejor nada. Y entonces, a joven le digo, por escrito quiero. Entonces, él me dice, presenta por escrito para que te autorice. Ya. Entonces, yo... ¿Presentó y le dieron la autorización? Sí, presenté, me dieron autorización. ¿Y pese a eso, no le quieren aceptar? No acepta, a pesar de todo eso, no acepta. ¿Y usted, como dice, quiere su área verde? Quiero mi área verde. Quiero mi área verde, así como todos lo tienen. Y todos, todos tienen su división. No solamente que yo esté reclamando. Todos tienen su división. Yo quiero mi división porque cuando yo salgo a trabajar, a las cinco de la tarde salgo a trabajar, y la señora compra plantas y siembra y siembra, llega todas las tardes y para que crezca más rápido. Y después dice que no, yo tengo años manteniendo este orden. Es mentira, es mentira, porque nunca ha habido plantas acá en mi frontis. ¿Qué es lo que pide para que este caso se solucione entre vecinos y no haya discusión? Yo lo que necesito es que sepa la gente, esta persona que yo pensé que era buena persona, son gente preparadas, y bueno, pues hasta ahora yo temo por mi vida, de mi hija, porque yo vivo mi hija y yo, y hasta me puede hacer cualquier cosa. O sea que yo denuncie a ellos cualquier cosa que a mí, o a mi hija, o a mi familia que pase, únicamente van a ser responsables ellos. ¡Gracias!